Vamos a dejar a S.H.A.N.T.R. Como veis, con el Azamira vamos a ver el puesto 10, vamos con Mediatra. Y no sé cuánto estamos del ascenso. Estamos a dos puntos. No, perdón, a cuatro. Hay que ganar. Vale, no podemos perder esto. ¿Ya estoy en el Ibiza Chamber? Sí. Yo lo vi en vivo. Vamos. Ojalá todos los eventos de Tabla Ori. O yo qué sé, algunos de los semanales fuesen a esta hora. A la hora que se ha hecho hoy. Me viene de perlas. A las 11 de la mañana aquí en España. Qué grande, tío. Si quieres te hago un resumen, David. Si quieres, si no, no te hago spoilers. Yo no soy capaz de hacerte spoilers. A ver, te explico. El primer combate tuvimos en el kickoff. Las Kabuki Warriors, Asuka y Kairi Sane. Defendiendo sus títulos contra Indy Hardware y Candice. Un combate que no es amarillo, la verdad. Y Indy Hardware que estaba en su país. Por eso esa lucha estuvo. Estuvo. Y ganaron Indy Hardware y ganaron las Kabuki Warriors. Candice. No, Candice, coño. Asuka y Kairi Sane. El segundo combate. Que esto ya no fue el kickoff. Fue el primer combate del evento. Fue la Liminosa Chamber femenina. Que la verdad que no decepcionó. Que al final ganó Becky. Tras aplicarle su Fincher a Lee Morgan. Que otra vez Lee Morgan se queda en la final. Tremenda. Y la que se lució ahí fue Tiffany Slaton. Madre mía. Luego la lucha por parejas. The Jasmine Day y Damian Prince y Finbarol. Contra Butch y Tarek Bait. Bueno Butch. Pitdan. Ganaron The Jasmine Day tras el Coupe de Grace de Finbarol a Tarek Bait. Pero la verdad que estuvo muy cerca de ganar el equipo de Pitdan. La verdad que fue buena lucha. Luego fue la Liminosa Chamber masculina. Que fue la mejor lucha para mí. En la que hubo mucha acción. Y el final fue cine, la verdad. Si puedes vertelo por Youtube David. Fue cine. A lo mejor yo creo que está en el canal de Youtube de WWE. Fue cine, la verdad. Te dejan muchas cosas. Por ejemplo. Por ejemplo Logan. Podría enfrentarse a Randy Orton en Raza Almeida. Eso te... Eso podría hacerse realidad. Y Drew McIntyre gana la Liminosa Chamber tras haber quedado en la final contra Randy Orton. Y se enfrentaría a Seth Rollins. Y el My Event fue el Nightjax contra Rhea Ripley. Que bueno. Luchando amarilla. Y ganó Rhea Ripley. La mami. Consigue robarle el balón pero no puede controlarlo. La verdad que al show le doy nueve. Bueno, nueve y medio. Le doy nueve y medio. Nueve si quiero ser exigente. Nueve. Porque el segmento de Cody ZZ y Seth Rollins no me gustó. Y el kickoff tampoco en el que fuera bueno. Fue en el amarillo. Pero bueno. El kickoff no merece mucho la pena. Ahora si contamos el kickoff. Me estoy perdiendo mucho ya en NXT. Con sus estrellas. En NXT lo están haciendo bien. Aunque yo creo que deberían contratar a luchadores indies. Para que luego puedan subir el main roster. Porque en NXT contratan a luchadores que no saben luchar. O sea, luchadores que vienen del... De esto de gimnasia, del atletismo. Lo contratan de ahí, de a ver. Mikel Swanson luchó. Brown Breaker. Sí, le hizo un squash a Dante Chen. Y debuto bien Brown Breaker. La verdad que tiene futuro. Custodian la pelota a la MIMAC. La cuidan. Le sacan brillo. Dale. Parecía que entraba, pero lo ha evitado. Qué pedazo de... Bueno, yo aquí bien tranquilo. Estamos debiendo 35. Es verdad que aquí... Son 4 minutos esto del partido. Así que tengo que espabilizarme. Dale, dale, se entra. Joder, qué piso. Tengo un chico que debuta en un medio vikingo y dice que viene de NXT. ¿Medio vikingo? ¿Cómo no me suena? No sé quién me dices. Medio vikingo no me suena a nada. ¿No te sabes el nombre? Claro, ahora no... No sé cuál me dices. Dale. ¡Vamos! Bien, Williams. Asistencia a DressHunter. Por cierto, hoy... El alimismo de Champions es espectacular. Ha ganado el Barça. Partirazo del Barça. Dios, qué bonito juego, tío. Por primera vez después de mucho tiempo, veo un buen juego del Barça. Le hemos dominado al Getafe de una manera increíble. El mejor partido del Barça en este año. De momento, creo. Un muy buen partido del Barça. Q Barcí, 17 años, que viene del Barcelona B. Qué locura. Lo bueno del Barça es que saca buena cantera. Buenas, Adri. Me doy alguien, voy. No sé cuál me dices, David. No me suena ahora. ¿Es verdad que qué pasó con...? Me dijiste que... Que... Que tus padres se iban a... Que ir a un Bar con alguien, ¿no? No, Adri. ¿Algo así no puede decirse? Efectivamente, claro. El jugador está listo ya para saltar al terreno del juego. Déjalo Twitter. A ver si me dices el luchador puedo decirte. No, nos estamos ayudando. Ah. Y... ¿Por qué estás en un Bar? Pero tiene pita de que al final nada. Ego a ver. No sé. Pero tú querías. A ver Paco, mojate que tan parecido a los primeros 45 metros de Danny Williams. Lo mejor de su situación ha sido el gol que ha marcado al final del primer tiempo que expone por delante. A él le da un subidón y al contrario lo hundo. Mierda, tío. Es un lugar bueno por... 860 euros al mes y al final vienen unos de tu gente a verla y seguramente lo pillen. Como uno de mis gente. A ver, yo no he querido ninguna vez ningún bar, pero yo sí que tenía a una... A una vecina. Que me bebía antes ya, ¿no? Que tenía un bar aquí abajo de mi casa. Y siempre iba ahí. Y siempre bebía gratis. Las bebidas. ¡Nooo! Tejo tapada, se ha vuelto. Bueno, Joaco. Ahí recibe el apoyo. Pero mira... Además que es lo que es la edita de casa. Mira, si estás a la edita de casa. Dale. Chuta. Mierda. Ya hablaba en su día Benito Flores de la importancia de los soccer de banda. Tendréis Freddy, por si queréis apostar. Tremendo partido de la liga portuguesa. No vais a ver ningún mejor partido ahora mismo. Bueno, ese y este. Partidazo este también. Hay que irte. Mira, parcería y chuta. ¡Dale! Mierda, tíos. ¿Hace cuenta compañeros de libre para recibir el balón antes de pasar principalmente a corta distancia? Grande, Joaco apostando. Apostando por el victoria. Joaco... Me ha entrado ya Grilis. Que aquí estaban en la zona. ¿Qué opinas de que las Monstro Mamis y que Alba Mayado sea la mejor jugadora de la camisa actualmente? Increíble. ¿Y lo de X-Jolos qué es? No paran de llorar, tío. ¡Dale! Quiero que no se vaya nunca. Hostia puta, que buena, eh. Ah, casi. Adri, si no respondes... Eres del Barça. Dante Chen, creo que se llama. Ah, sí. Por eso es el que te he dicho Dante Chen, que ha luchado contra Brock Reznar. Pero ese está en el inicio. O sea, ese no lo voy a tener en mi roster. Ese lo han puesto ahí para llover a Brom Breaker. Ese lo han puesto para squashar. Para que Brom Breaker le squashe. ¿Qué falta? Yo no sé si le pueden ni tocar ni a los oponentes, tío. A ver, la gente de cristal. Está sensible, la gente. Lo que tienes que hacer cuando pierdes el balón. Recuperarlo lo antes posible. Joder. Mierda. 22 pases de Red Hunter y una asistencia. Tremendo. Necesitamos marcar otro gol, tío. No les queda tiempo. Vicky luchó la facción de Lazzy contra quién? Contra la facción de Carrion Cross. De Final Testament. El testamento final. Carrion Cross está con Autos on Pain. No sé si te acuerdas, David. Que eran los del NXT. Hace poco volvieron a WWE. Y está también con Scarlett. Mierda, pero si viera pasar el hueco, tío. Y el manager que tenían también en Autos on Pain. Yo no sé por qué cuando suben a Nimen Roster cambiaron de manager. Y pusieron a Dream Maverick. Qué mierda fue esa, tío. Me acuerdo ese momento que Dream Maverick se meó encima cuando vio a... Al Brock Sturman, tío. Ese es el momento, tío. Ahí estaba Vince todavía. Puta Vince. El portero dice que estoy yo. Y bloquea el balón en ese saque de esquina. El árbitro está mirando su reloj. Quedan dos minutos más de partido. Vale. Mira. Dale. Ay, el agorazo. Qué diferencia entre Carvin Cruz y Jason Riker se me hace complicado. Jason Riker... Para diferenciarlo es que no están de Broadway. Un asistir. El árbitro señala al final del... El árbitro señaló al final del... ¿Te acuerdas David Simmon Gooch? El que estaba con Aiden Ingris. ¿Sabes quién te digo? Simmon Gooch. que estaba en el exige con... tenían el nombre de Baudelaire o algo así hemos ganado 1-0 jugar como Dante significa más que más que a goles tenía que asegurar el partido asegúrate de que tu compañero está libre para recibir el balón antes de pase oficialmente a corta distancia no si, lo he hecho en TNA ¿dónde está el Huddersfield? el Furan estaba aquí en segunda y el Nottingham Forest también el Newcastle bueno, el Newcastle ya se sabía 6 millones baremos ¿cómo que 6 millones solo? tampoco gente, tenemos 126.000 seguidores con 33, ¿cómo? 33 que por cierto la semana que viene empieza la Fórmula 1 ya en Bahrain se viene cine lo que no sé a qué hora es espero que no sea pronto o sea que no sea madrugada vale, vamos séptimos bien God para helarse en a punto es un punto las cosas podrían irles peor lo único que supe de él es que tenía un podcast ¿Simon God? pues eso no sé los grandes jugadores me está gustando sí, 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 no me explica esta vida vamos a hacer regates este mismo y tiros este comenzamos circuito regate 79 aceleración 80 resistencia no sé por qué estoy concentrado haciendo esto la verdad eh he pasado vaya robo he pasado por ahí, tío vaya robo vaya robo ah, me la paso las heridas tienen que volver para mí me gustaría que me llegaran de revivar pero están en la otra empresa así que chaval, abrazo sí, sí pero hay que darle el cono a esto madre mía madre mía no el portero se mueve mira, parate, esta mira, esta como entra ¿qué mierda? ¿qué fue eso? madre mía madre mía para mí caben perfectamente con cardio ¿de acción? ¿de acción? victor y conos se llamaban, ¿no? aquí, bueno iba a ser aquí como si estuvieses jugando 2-16 en el 2-16 salen, creo ¿están en otra empresa? ¿seguirán luchando? sí, que ya lo sé vaya hotel nos toca contra los wharfs que ven en el puesto 15 si ganamos podríamos subir los priof estamos en séptimos vamos allá jugamos con hunter y witness a la delantera extremo para la green y a dama a dama, trauré, me imagino que será carne y jardín de medio centro lateral para si saco jolton defensa para richard y jesco el capitán y portero para boom vamos allá de mientras busco esto fuera de europa estupendo no puedo evitar preguntarme si seguíamos jugando si no hubiéramos salido a reshander el precio es de haber reshander en el balón victoria 1-0 todos me echan de menos ahora claro, me salís a la stormira pues lo que pasa buenas tardes a todos desde Ibilen un estadio con más de 80 años a sus espaldas y con más de 30.000 gargantas ayudando al equipo local atención porque juega el mandares y como rival tendrá a Boston Villa estuvieron en impact ¿qué? ah no fue uno de ellos y un sirve enojo por el robo es a américa alza ya que remisión de lucha contra el sur es en el balón con los tres medios en línea o sea cuando estaban américa alza ¿qué será de jason jordan? es verdad ¿qué es de jason jordan? el balón queda suelto tras esa entrada no te creo vaya jugada podría ser peligrosa ay, Arshunter te giras menos que mi abuelo puché que se le hice no pero ¿nos lucha ya? allí por dios no hay nadie se acabó el ataque saque de meta para el portero ah, trabaja como productor ¿en qué empresa? ah, en WWE trabaja como productor jason jordan ya no lucha está como productor en WWE acabo de ver ahora mira pero ¿qué es esa mierda de pase? venga, vamos oye, ¿por qué vamos con la branca, tío? qué fea la equipación, ¿no? esta de el Aston Villa y pierde el cuero ¿cuál equipación que os gustó más de alguna temporada? mira siempre se parece que jason jordan en la broma eh, eh, albíctor no me jodas quítate el medio ay, qué malos, tío no te quiero que no vayan a marca sacarla, por favor gracias gracias por cierto ¿cuándo juega el Madrid mañana, no? creo a las 9 con el Sevilla dale intenta el disparo mira que la pasaras aquí, tío hay que asegurar la victoria me da igual si marco o no pero hay que asegurar la victoria pasala de la banda solo pero pasa la desgraciadora ¿a quién se la pasas ahí? la mejor temporada fue la del Barça cuando usaron una remera rosa ¿el Barça usó una remera rosa? ¿qué temporada fue esa? no me suena morada sí morada sí que usaron una vez rosa no me acuerdo ay, qué mierda ves Hunter de pase vale mira vale espérate cambiarla 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 ah, qué pena joder qué mierda vale bien, falta ¿viste que me dice se conoce con Will Smith? sí la vi por la tele dos minutitos de tiempo añadido por delante dos minutos sí me parece poco pero en dos minutos se pueden hacer muchas cosas Will Smith no es todo sonado de eso lo que pasa en los premios Goya o algo así 0-0 tío no podemos pechearla lo fumaron lo fumaron si he dicho fumaron me he equivocado no lo fumaron de algo a Will Smith de algo de los premios Goya o algo no, mierda no me la pases no me la pases equivocado por cierto luego estaremos una hora luego de esto jugando otra cosa estamos a la espera de que el árbitro decida el momento del cambio y creo que David puede que te guste mira ay que mierda tío por favor yo te voy a ver yo te voy ya él por ahí yo te voy a ver pero no yo creo que no lo puedes pero bueno mira pasará de vuelta joder vamos grande Williams no sé quién ha sido no Williams no ha sido pero vamos da igual vamos venga un paso más para los brillos de verdad es que ni la controla solo le pega fuerte y en Gary Garnard y en Gary Garnard yes Hugo Costa se va a Garnard y entra Westport no llego tío el balón quedó suelto entra en zona de peligro mierda hombre Ardy qué tal cómo estamos mañana tendremos su última Lick qué buena portero ah te has enterado David que van a traer a DGA como sustituto de Terus Tegen porque el Iñaki y Peña se van nuestro portero su frente le gano y dicen que mierda que se van a traer a el DGA está gratis mira pasará pasará DGA como su frente nos va a ir bien la verdad bueno hasta 15 aquí ahora a la noche a la misma hora que lo hice el otro día bien alejante eh eh Arby hijo de puta quitar pasará pasará vamos dale le da el palo Dios menos Paco entró vamos grande Redshunter no fue en el en el en el en el y si es un niño literalmente a Beverly Dream ¿te imaginas? ¿juego como donde te significa? ok vale vale me quedo quieto entramos en los últimos 10 minutos de partido nada he dicho que me quedo quieto la ocasión está ahí ojalá ojalá veniera a Beverly de Dream la verdad era una de mis luchas favoritas mierda tío vale no vamos a correr que si no nos lesionamos y queremos jugar los máximos partidos posibles no queremos lesiones así que vamos ahí lentos vamos ganado por dos mira el segundo Alex Hunter ay que mierda de tiro me dejé me dejé ok no vaya mierda de tiro mira que pasará corta el pase casi sin despeinarse el árbitro señala tres minutos más que si veis que tenga estuviese estuviese con pretty early no creo con pretty early yo creo que bien solitario pero lo haría bien victoria gente vamos 9 con 0 el jadefil ha perdido mira contra el huiga me cago en todo murió el fuchi ball pues mira te explico un gran toque final todo el mérito es del gol yo solo le he pasado el balón es genial contribuir en esa jugada hoy has marcado Alex que nos cuentas de tu gol pues mira soy muy bueno no es verdad es fácil marca con Selme la verdad que no la verdad que mis compañeros son un poco muertos pero gracias al mister por confiar en mi hay que currárselo tanto para conseguir jugar en la premier league que cuando te sacan es muy gratificante estoy muy agradecido con suerte si sigo haciéndolo bien el mister seguirá contando conmigo parece que estás en muy buena forma Alex ¿cuál es tu clave del éxito? pues mira desayuno choco crispy te imaginas aquí hay que ir un poco de churros perfecto y me la pena muchísimas gracias de nada me salió no tu madre pues mira antes de los partidos estoy en un hotel con tu ojo de mimática Alex creo que estás en muy buena forma ¿no? no me diga el Dino todo está saliendo bien encaja perfectamente Dino no tengo ni que pensar en ello esa es la clave Alex no pienses de más solo juega excelente trabajo gracias gracias gol y asistencia de Alex Hunter en ese partido increíble ¿viste el gol de Schalke? no si ya lo sé pero que no encajan en el color de la piel y no los veo así en equipo o sea no sé ¿qué pasó? la larga marcha hacia la copa continúa hoy ¿seguirá Alex Hunter dándolo todo? predicción golazo de Alex Hunter y asegura nuestra puesta sin terreno no me vayas a dejar más ha dejado en mal lugar victoria victoria sí cabeceta de Alex Hunter también buen humor todo pues vamos a darle Alex Hunter sale al terreno de juego saludos de Paco González y de Manolo Obama hoy viviremos un encuentro de la copa de la liga inglesa y esperemos Paco que se divierta seguro que sí Manolo el fútbol británico siempre es divertido de ver y hoy no va a ser menos de pie en alto de pie en alto la crema la crema ya me he echado ahora pero si me he echado la crema ¿por qué no escucho? ahora no entiendo David ¿qué quieres que mire de la foto? ah que mire como quedó la pancarta ah sí ya lo he visto por la tele ha salido por la tele aquí en deportes está guapo se haya complicado mucho la vida ¿no González? no es una práctica muy común Manolo y suele dar buenos resultados es especialmente interesante para equipos con delanteros e interiores muy rápidos ¡Gracias por ver el video! vale un momento vale tendencia de encuesta voten a que quiera votar vamos a darle ¿qué es Adama? ya devuelve a sí sí lo he visto madre mía es que no me cae bien ese tío pero desde antes no solo por eso sé que algunas cosas ya es que ya no me dan ni risa lo que hace ya es tonto pobre mira sí lo has visto ah qué miedo y estuvo el Wenger este ¿cómo era? Axel Werger algo así Alex Werger estuvo el que estuvo entrenando a Larsen para mí lo mejor es el tratado de la premium que ha habido en la historia el S el Wenger y Alex Fergur son factores son factores vale vale bien intentado bien pero no ha habido suerte ya tendrá otras ocasiones Manolo entrega de cabeza está en disposición de disparo ay qué miedo de centro fácil para el defensa ¿qué hacen chocándose? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es esa mierda tío? buen juego ah por cierto David ¿sigues haciendo el modo carrera? ¿qué pasa con Tony Khan? espera yo le ha liado ya el viejo el registro ese no te creo nada y lo de Tony que se va a hacer analo ¿qué es? ¿cómo que va a hacer analo ¿qué es que le ha puesto Tony Khan? ¿lo va a fichar? de lo general te puedo recomendar vídeos que te pueden ayudar para el modo carrera David si quieres luego te los pasa te pueden servir de ayuda no hagas penalti imbécil por cierto Tony Khan ¿desde cuándo llevas siendo propietario del fútbol? la entrada ha sido a destiempo corrió un riesgo innecesario Tony Khan es cross no parece que haya muchas dudas es falta clara imbécil tío el defensa venga pero paras vamos que mala suerte tío puto Paco es por parte venga va se puede ganar la FLA Cup que por cierto ¿por qué se llama la FLA Cup? ¿no es la Calaboc Cup? o sea no o sea FACAP está puesto FL sería FA Cup ¿no? y luego está la Calaboc Cup hay dos copas pero no es la FL Cup o es otra esa no te creo justo te pide el pase y me lo pasas tío cuando le había dado a la A o sea me lo pasas antes de tiempo mira pasará bueno bien que horrible que da estatua de beca pasa foto a ver posesión ganamos puta madre 1-0 parece que el entrenador ha tomado una decisión y va a entrar un suplente sí sí sangre nueva y aire fresco para el equipo que hace falta espera un momento se ha ido Cabana y ha entrado allí te bueno vamos llegas 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 el equipo no me he equivocado mierda pasará perfecto mierda dale dale ay ay era buena bien que pena que pena tío me cago en todo vamos ahí no si le he querido pasarla bien alex hunter vamos bien asistencia no es fácil tirar tan raso vaya control en serio en serio esas estatua vaya mierda estatua que feísimo tío parece que una vez a cristiano se ha ido jennyman y entra westford bien me pasa la desgracia que pasa con john neves se quedó en 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 el fue la se quedó ahí no lo ficharon a tiempo el bayern buena 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 dale oh venga que no queda penalti tío no me jodas que lo de los penaltis es suerte ya claro si hay solo partido es que no sé si hay vuelta dale llegas pelea que vi que Fabrizio me ha puso un vídeo el triste no tengo ni idea la verdad fue cosa fue cosa del bayern que no lo puedo fichar lo que hicieron fichar última hora y no pudieron ah que mierda de tira el front no me equivoque de botón no me equivoque de botón vaya vaya palo para el jugador se puso cada triste que le iba a llegar pues no tengo ni idea no sé de eso o que habrá querido ir al bayern uno dos y tres tres minutos eso es mucho tiempo eh está buscando un compañero para centrar dale dale pasa la no me jodas que no tengo acá realmente está inmenso dale la última la última corre 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 mierda tío que hay es a un partido gente cuando no la prueba cuando fuera bien 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 dale dale centra 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 aquí ojo con este oh y ahora es Hunter donde vas cabrón porque han sacado de esquina muy bien se veía que era una jugada ensayada González pues se debió perder el entrenamiento se debía a Manolo porque el disparo se le ha ido muy lejos Alex Hunter está en disposición de disparo no hay no mira pero no el equipo rival corta la jugada y se hace con la posesión de pelota el balón queda suelto después de esa entrada vale mira si esa es que gran trabajo de equipo mantiene la posesión busca el gol desde ahí ay que buena era buena buena Hunter buena pues ese gol que malcomita contra el privado cuando el Barça no fue nominado ya sabemos como son los que mandan ahí Real Madrid y TV y la gente de la UEFA en fin es que fue un puto corazo tío fue un corazo 15 minutos por delante para decidir el encuentro en la segunda parte de la prórroga no consigue apoderarse de la pelota acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria dale Hunter pasará mierda tío sigue sigue dale que pena dale ay dios no me jodas que no quilla penaltis por favor hay que marcar aunque me lesione dale 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 ay no puede ser tío no te creo tío tío dale 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 corner dale dale juega en corto juega en corto juega en corto ahí puede jugarla con sus compañeros buena posición de la defensa que impide el centro ah que mierda no tío penales no para la favorita para que no hay muy in the bank porque el rol de ropa ya pasó para que no hay muy in the bank es lo que están diciendo penaltis no tío que no chute yo yo no quiero chutar confiemos recemos vamos venga portero mierda tío venga Jester vamos vamos dale Jester no te puedo creer tío que pecho frío venga va Odoi no te marca venga pero para portera Odoi puto Odoi tío venga Westwood vamos tú puedes dale Westwood bien venga portero párate una venga abajo Sabed que estás español te lo paras vamos venga William vamos William venga Williams venga William vamos venga mate no paras portero otra vez es un dibu mierda no no quiere ir a chutar yo tío aquí la se lo chuto vamos vamos venga vamos portero mierda tío venga Seiyards vamos tú puedes bien venga va te lo paras vamos vamos dibu aunque no seas el dibu venga hazte un dibu vamos es malo es malo ese joder tío venga dama vamos a dama bien a dama venga va portero vamos vamos te lo paras venga vamos mierda tío que suerte venga venga mavi vamos que es lateral izquierdo venga tú puedes a mavi bien a mavi vamos venga va te lo paras venga va que ese boom ya va el 27 venga es malo es malo portero muévete tú puedes lescord vamos eres defensa central venga lescord vamos lescord mierda tío nos gano paso el fura mierda mierda no no el rural ramble ya pasó david o sea es favorito para que neymone is the band después de rosermenia obviamente todavía queda para eso que mierda de partida hemos jugado tío ha pasado el chersi también el furam y el city y el lvp no sé qué ha pasado qué mierda tío hemos estado tan cerca qué F tío mientras en liga vamos quinto el rayton va tercero noble cuarto y el preston va sexto en liga vamos bien jugamos contra el leves uniter que va en el puesto 16 jugamos con hunter y buena delantera externo parcellas a dama me gusta pagar neguita laterales para zizocco y juntón defensa para richard y el score y por posterior a gollini el gollini es el que está en el totesham y es italiano gente me parece que sí no es inicial como tiene que ser quien tenga que decir al respecto que venga a verme mi Alex Hunter no es inicial hasta ver adelante y hacia arriba dice la madre 1-1 con 3 fuera no se suponía que Alex Hunter iba a ser una revolución vaya que no se me dice aquí tampoco Alex Hunter ha podido brindarle victoria a los tumbinos ¿cómo va el partido del victorio contra la cazapía va a 0-2 ganando el cazapía así que ahora mismo verás que se estaría llevando los puntos cuidado vale me tengo que comprar unos cascos nuevos ahí tenemos a los jugadores que van a formar de inicio para el equipo local bueno Paco pues parece que hoy este equipo va a jugar con un 4-4-2 vale tenéis predice ¿qué te parece una táctica tradicional o no? si Manolo tiene centrocampistas y delantera de calidad así que han hecho lo que haría casi cualquier entrenador muy tradicional lo de Robo pasando por y Fernández se ha perdido y andando en la patina ahí no cara sacó Cooper pero esta semana se vienen los chidos empieza la forma la 1 ya empieza los chidos vamos hay que primero me aseguro con un gol no te puedo creer que me equivoque justo pido un paso al hueco y me lo dan antes tío me cago en la puta he visto lo que dijeron los despidants sobre lo del Madrid cada vez más cerca de la portería rival ah sí sí lo he visto me parece raro estarían enfermos porque para que digan eso en contra del Madrid a esos los despidants hazme caso ya no están despedidos de esos canales a buscar a buscar ese trabajo la jugada muere nada más nacer joder tiene que suelter no saben ni pases venga venga Hunter venga ahí tiene que haber tienes que estar tu Williams a rechazar tira hay Hunter dale cabrón ¿cómo volaría esto en un partido de Inglaterra? te meto guapo que allí el ambiente se vive da igual en cualquier estadio que vaya se vive el ambiente muy bien falta clara pero Hunter le estoy dando a la B ¿por qué no chuta? joder qué suerte tiene el otro la pierde pero no puede controlarlo la pelota toca en un rival y se pierde por la línea lateral la ocasión está ahí le arrebató el cuero William venga por cierto el Aston mira de qué parte es de Inglaterra de Mil Mijana ¿no? me parece ah qué pena dale joder vaya mierda qué buena ¿qué ha hecho ese? qué mierda bien vamos Hunter joder tío qué mierda venga va balón el balón eso no María no es a mí no me jodas por si colaba colaba joder cero cero comienzan los segundos 45 minutos mírame tío ¿por qué tiene tan poco cuerpo es Hunter no gana ni un balón atención que su posición empieza a ser peligrosa tiene un jugador en la noche entra bien y manda la pelota al lateral del campo bueno el de la derecha la sigue buscando me dicen hostia puta qué bueno el de la derecha la sigue buscando mírame estoy aquí solo lo que es que la vas a saber más complicada que hay que se va a producir en cuanto al árbitro toque su silbato falta RB ah pero no pita ¿no? ¿sagará? largo largo mírame aquí aquí hay una lluvia mira mira Daman como corro perfecto vale vale dejemos provocar el saque de banda mírame no no me mires si mírame ahora pero qué falta por favor tío ¿dónde ves falta esto? ¿en qué es falta? si se cae solo se cae por la lluvia tío que está mojando el campo venga árbitro tío ponte gafas parece que va a haber cambio en el equipo visitante y el colegiado está esperando como llevan los de blanco ya tienen que ayudarle ¿no? ¿dónde más vicia viene tiktok y tiktok yo al revés ¿dónde más tiktok y tiktok? si bueno vaya golazo no me jodas tío vamos a pechar contra el el 16 de la liga contra el 16 de la liga contra el 16 de la liga tío menudo subidón subión o sea los fiches no porten lo bueno no porten lo bueno no porten lo bueno es polémica ¿porque? yendo abajo en el marcador no puede seguir como está a ver si el cambio anima un poquito al equipo dos hasta que venga m dime que hay alguien dale tuya a casi buena 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 cada semana también es un polémico no sé a mi tiktok me engancha más ahí hazme acordar David por cierto de los vídeos y luego te lo paso por Dios hazme acordar o hazme acordar luego del partido este uff por favor un empate tío no podemos un punto no merecemos venga vamos dale vale vale saque de banda saque de banda dale metió a este el boot este es el boot este que está en la premier puede ser que al final tengo que defender yo tío venga va espaviren no si no me lo ha marcado otro no me jodas que le ha tocado joder ya 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 sacarla ya 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 larga 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 no pero a mi no imbécil si yo no te la he pedido ya hemos perdido ya si yo no se la he pedido para que me la pasa que imbécil es ya sacarla da igual si hemos perdido ya no hacemos nada se me va a meter verás que mierda tío dos partidos seguidos perdiendo joder si lo ha perdido no sé si bajarme la dificultad me bajo la dificultad sigo jugando con esta si pierdo todo el partido me bajo la dificultad que no pueda pechearla a ver bueno voy a bajar la dificultad ahora para la siguiente partida ve que tal vamos séptimo bueno tampoco no hemos bajado tanto estamos ahí todavía vamos a hacer los entrenamientos los grandes goles disparos sí porque eres Hunter para disparar madre mía esta es la que hemos hecho antes que nos ha ido perfecto vale es Hunter ahí está uno pero hay que darle a Diana a Diana a ver buenísima hay que ver vaya golazo tú bien Alejandro bien vale hay que darle a Diana bien perfecto excelente ojalá tirar así a Alex Hunter en los partidos el video el video está prohibiendo la playstation el seleccionador de Italia mierda ya no pueden jugar FIFA o el Fortnite para los entrenamientos que se compren la PCP le han dicho pre y no PCP así que la Nintendo Switch ay que mierda vale a ver excelente me falta poco perfecto hasta una hora descanso divertido uniforme y fui por el agua y comía pues lo quedaba viendo en equipo FIFA jugarás en tu casa ¿sabes? séptimos venga jugamos contra el primero increíble vamos a bajar la dificultad hostia está aficionado ya había aficionado a ver contra el David Counting que va a lidar en su campo además Hunter William Seiya grande Jadin Adama se sacó el Escort Valker Hunter Styr Styr se llama el portero el Arsenal ya no le quedan en Europa no te estás perdiendo mucho Alex Hunter no me explico por qué no se han mandado a Alex Hunter 1-0 contra el Lich ufa Alex Hunter 0-1 es un receta difícil espero que el Aston mira pueda recuperarse a veces se gana y a veces se pierde vamos a darle a ver qué tal a veces se gana a ver qué tal David Counting hola Manolo hola todos los espectadores les habla Paco Gonzales hoy jugará el Derby Kopti y como rival tendrá Alaston Vila antes de que se ponga la pelota en movimiento antes de que comience el partido González que arriesgas con un favorito vamos a Arsenal bien el Shaq también estaba jugando pero iba perdiendo no quiero que baje el Shaq espero que no vamos se escucha bien ¿eh? ¿es que? y estos van primero Adam Pearce usted está Toni Kroos ahí en Puerto Rico peor sería que el Bayern lo sondea o sea el Bayern que va de sonde el Bayern se acabaron las bromas empieza el partido y todo el mundo tiene que aprender de lo que puede ocurrir a partir de ahora Hunter arranca el motor y sale disparado a la zona de ataque córner pasa el peligro de momento pero ojo que será córner porque el último en tocar ha sido uno de los hombres que defendían ojo con este uff donde va el otro mira no hay nadie ahí ¿quién se la pasas? Garner no me fallece esa cabrón no me lo creo yo iba a cantar ya el gol y mira lo que me ha pasado Paco que poquito le ha faltado Manolo y es una pena porque la jugada era de cine para verla una y otra vez menos el final claro ahí la pifia entera vale devuelve uy buena buena mira dónde vas ha salido saque de puerta un momento la vengo vale vale acabo de bancarazas que me he hecho y garganos exactamente la del pasado depende de quien lo haya marcado que tal vez el jugador ¿quién? de Fortlands ¿Fortlands o Fortnars? mira es buenísimo este gol sí, sí este es de pasado golazo golazo este vamos vamos bien el capitán nada nada mira Si ya no manca un aficionado, ya no se que tengo que hacer ya. Mírame, aquí. Pasará. Ay, que pena. Que se pierda. Pues ya tardaban, ya. Ya tardaban. Lo han hecho ahora que van a jugar contra ellos, ¿sabes? Para hacerse las víctimas ellos también. ¿Quién ha puesto? A ver. A ver. Creo que es aquí. A ver. Esto ya. Y aquí vemos los córneres que llevamos hasta el momento. Córner. Córner. En un momento de calma. Han conseguido alejar el peligro. Aunque han concedido un saque de esquina. Acaba con el peligro. Pelotazo arriba. Sacarla. Pásala, pásala. Vale. No nos va mal que ven, ¿verdad? Verás. Que nos va mal que ven. Uy, dios. Ya se comentar. A ver. No te preocupes. No te preocupes. Yo tampoco sé qué comentar. Y además como estoy jugando a esto. Pasa Twitch y vamos comentándolo. No te preocupes. Pasa. Largo. Haces algo. Ahí. 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 Vamos. Esperadamente veo lo del Junior Sevilla. Mierda, tío. Bueno, sin duda una torpeza en este caso grandísima del delantero Manolo en el foro del juego era evidente. Yo creo que ambos terminan perdiendo la relación con el Junior Sevilla. Es obvio. El Madrid siempre se sale con la suya. Da igual cuando le hagas esto. Da igual cuando le hagas esto o escuches esto. El Madrid siempre se sale con la suya. El Madrid es el equipo más enganchado que hay. En serio. Este saque de esquina puede ser la ocasión para empatar. 20 minutos. La engancha con la cabeza. Portera. Portera. No ha querido complicarse la vida. Cuidado. Pierdo el balón. Le pega fuerza. Se la fue y la paró. Mira. La ocasión está ahí. El gol está casi ahí. Joder. Qué mierda. Medio. Fue espectacular el pase que pueda acabar. La ocasión era clara pero el árbitro no ha dudado. Presionado. Al menos vamos ganando pero es que quiero marcar un gol en asistencia. Para que me supara la valoración. Este partido. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Ah, sí. Ese vídeo ya lo he visto. Es un vídeo, ¿no? Es un vídeo, ¿no? Me parece ese. Ya lo he visto, creo. Vamos. Quedan unos minutos para que concluya el encuentro. Venga todos. Vale, corre Williams. O no sé quién eres. No, sigue. Mierda. Sí, sí. Ya sé cuál me dice el de vista. Y antes apoyaba a Messi y ahora es fan de Cristiano. Qué casualidad. Cuando está en el Madrid que se cambian las cosas. Mierda. A Alex Hunter le falta demasiado tiro, eh. Manísimo el tiro de tiro. Tira mejor desde lejos que desde cerca, te lo juro. Puto Alex Hunter. Hay unas cosas que no entiendo. Hostia, que ha subido el portero y todo. Venga, vamos. Sí, Ontiveros que tiene 26 años y los otros son jóvenes, ¿sabes? Tremendo. Vaya mierda de partido que se ha hecho a Alex Hunter. No me sirve de nada si no tengo buena valoración. Hemos ganado. Hemos ganado, pero bueno. El Hadefreak ha... Perdido. Puta madre. La verdad que los partidos están siendo una mierda. O sea, no es la de nuestros partidos, obvio. Pero hemos ganado, es lo que importa. Seguimos sextos. Seguimos sextos. Estamos siempre ellos. Venga, va. Entendemos. Pasado, hay que mejorar el tiro a Alex Hunter. ¿Para dónde está el hueco? Pases. Yo para qué quiero mejorar pases. Hay que mejorar el tiro a Alex Hunter. No marca... ¿Por qué? ¿Qué he hecho mal? Vale, buena. Bien. Lo de... ¿Quién es Inadi? ¿Quién es Inadi? Mierda, tío. Hombre Batrax. Qué grande. Pues a Raid. Bienvenidos. ¿Cómo están? Qué grande el Batrax. Yo pensé que te ibas a quedar hasta... ...la madrugada. Si te iba a hacer reír yo. Bueno. Bien hecho. Bueno. Más o menos. Bueno. Buenas. Marta04. Bienvenida. Gracias por seguirme. ¿Cómo están? Vamos aquí jugando unas partiditas al FIFA. ¿Qué hace? Sí. Si te ha agradecido Batrax. Encima que talani sordo, tío. Que es increíble. Lo de este men. Nada de broma, Batrax. Gracias por eso, Raid. Puta madre. A ver. Oye, pero se lo estoy pasando. Vale. Pero si ahí no quería pasarla... Ah, coño. Sigue. Joder, qué difícil. Bueno, difícil. Con estos jugadores sí es difícil. Se ha caído. Te lo juro. Ay, qué mierda. Bueno, bien hecho. Ah, bueno. Me queda una potencia todavía. A ver si llegas excelente. Bueno. Nada. Me quieren bien hecho. Me sirve. Pues es que ahora hago el NXT. Pues antes de terminar digo... Que una reta el panayunas. ¿Cómo? ¿Vas a hacer otra vez directo? No entiendo. Si no estabas haciendo... ¿Qué estabas haciendo? Estabas haciendo Raw, ¿no? Rafinha quiere competir con... Ah, sí. Ya lo he visto, ya. Rafinha se ha hecho un partidazo hoy. Tremendo. Tremendo. A ver. Por cierto, la predica postega ganó el luchador ese. ¿Cómo se llama? ¿Vex? Algo así. Venga, jugamos contra el Preston que va noveno. Para mi llevar tiene que ir por el extremo derecho y el refino izquierdo. Lo malo es que no juegan bien si juegan en posiciones cambiadas. Es lo malo. Alex Hunter en el anuncio inicial. Lleva el fuego en la sangre y seguro que va a tener eso. El Arsenal está haciendo un buen papel en la Premier. Si ficharán delante en enero podrían ser un temporadón. Tal vez sea el momento de que vuelva Alex Hunter. Noticias de última hora. El Arsenal está pensando en respecto a Alex Hunter después de jugar también durante la sucesión. ¡Vamos! Cuidado que el Arsenal quiere que volvamos al Arsenal. Que volvamos a su club. Estamos aquí seguidos. A ver, aquí hay que marcar dos goles para comenzar el Arsenal de todo. Pueden llamar delante de los centros. Hay que llamar, no juega delante de los centros. Y tú no puedes exponer a un jugador que no juegue en su posición. A no ser que vaya bien en esa posición o que venga a jugar previamente. A ver. ¿Cómo el partido del victorio? Vale. Voy a dar los puntos. Y ha ganado el Cazapilla por 0-2. Ahí está. Felicidades por esos puntos. Verás que se ha ganado. Verás que se ha ganado. ¿Cuánto verás que es? A ver. Un momento, un momento. Espera, ¿qué hora empieza este partido? Y encima se la ganaron al Bayern de Muni. No, increíble. Eh... Pongo otro predi. Espera. Y aquí también un partido interesante. Vale, pues... Hago otra predi. Bueno, lo hago luego. Da igual. Vamos a jugar. Saque de centro. Los nervios ya tienen que estar. A flor de piel. Comienza el encuentro. Buen arrancado de Hunter. No consigue apoderarse de la pelota. ¿Cuál es este equipo? El Preston, ¿no? Ah, sí. El árbitro ha castigado. Pero vamos a ver. ¿Qué va a hacer falta eso? Oye, árbitro pitas por todo, eh. Ya cualquier cosa le tocan y falta ya. Uy, le toca con un dedo. Falta. Tenente para Madrid. La entrada es buena. Pero no hay falta. La pelota queda suelta. No. Qué pena, tío. Acaba con el peligro momentáneamente mandando la pelota muy lejos. Vale. Hunter corre con el balón. Buenísima. Ah, bueno. Bueno, bueno, bueno. Vaya golazo. Me sirve. Vamos a Dani Williams. Qué grande Dani Williams. Necesito que el Arsenal quiere fichar Rafael Dow. Sí. Y no sé con qué dinero, pero me parece buen jugador. Oye. Vamos a... Venga. Venga, ahora que lo veo repetido. Un gol así. Tiene que sentar bien al jugador, eh. Seguro que es tan así de alegría. Venga, hay que marcar goles, eh. Las resistencias para que el Arsenal... Ya sabéis, ha... Han dicho que... Estaban buscando repesparnos... Así que... Hay que intentar marcar aquí unos cuantos goles. Unas resistencias o menos, o algo. Vamos a ver Hunter Por favor, no me falles Es que son imbéciles, ¿para qué edad pasa el otro? Qué ruido Oye, Batros, ¿qué te pareció el Minnesota Chamber? Tú no lo viste en vivo, ¿no? Con el dinero que le da la... Ah, sí lo viste Mira Penalti casi Obvio que si fue raro ver lo de Mayona, te lo juro, ¿eh? Yo también ¿Qué te pareció? Con el dinero que le da la mamá a la puerta me pareció 200 años de postifamprimente, imagina Lo único que no me gustó, bueno, contando el kickoff, bueno, sin contar el kickoff, fue el segmento de Kogicet La verdad que no... para mí no hubo nada nuevo Lo demás estuvo bien, a ver, el combate que menos me gustó fue... El de Naya... El de Naya se habría ríplico, pero... Lo demás... Estuvo bien, ¿no? Lo que me gustó fue el alimento social masculino Está merodeando el área rival en busca de hueco Sobre todo por ese final del M18 masculino Era que Randy Orton... No sé si lo vende, porque a lo mejor están diciendo que sale suena de verdad ¿La lesión es esa de la espalda? Seguro que le va a sacar tarjeta al árbitro ¿Por qué? Porque soy... Porque soy de esa piel oscura A ver, no voy a decir lo que es Porque soy de esa piel, ¿no? O sea, si fuese el blanco seguro que no me saca esa manilla Arbito racista, tío Increíble ¡Mira! ¡Era buena! ¡Que mal le ha sentado fallar ese tiro! Hay que volver ventas así de viéndolo ahí A ver el de Berlín Fue el de Berlín... Ojalá... Bueno... En Alemania es la misma hora que en España, ¿no? Si, ¿no? Yo creo que sí Si no fuera la novena en Wendend-Neyman no estaría así Puro Bartomeo, tío No jodieron... La economía del crew ¡Muele bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa! ¡Le pega fuerza! ¡Joder! Yo no opinión sobre Diego Gott, el más más fiel Es mejor que tú ¡Facto! ¡Mira! ¡Sigue! ¡Ah! ¡Sí! ¡Dale! ¡Hola! ¡Facto! ¡Digo qué! ¡Ah, bueno! ¡Son facts! La verdad que son facts Se viene... ¿Has visto tú de Jessy? Que va a luchar contra el anelten Rochelmenia Tiene toda la pinta Que la tocó con la silla Oye, Vandracks, ¿me puedes explicar cómo mierda estás ganado un 2K? En el sorteo de Rochelmenia El árbitro señala la conclusión Pregunta para ustedes dos No soy vegano No soy vegano Puto Vandracks, tío Le han regalado un 2K por la carísima ¿Y cuándo lo recibes? ¿El día 5? ¿No? ¿No? ¿O no lo sabes? ¿Están de cuidado que Tiffany está tocando el Moid Van? La verdad que sí, ahora mismo Chelsea Green Ah, qué pena Ah, qué pena Y del Moid Van masculino pues no tengo ni posibilidad la verdad Batrax va a decir ¡Ey estáis! ¡Ey estáis! El próximo a Batrax, AJ Styles Nadie pero nadie, Batrax Me cago en el portero tío Eso es de G a Prime O eso es porque estoy malo también Encima estaba jodido el tema económico en Corea que me dejaba la deluxe por 50 y juzgaba eso ¿Pero por qué fue? Porque... Porque estabas con algo, ¿no? De Rorso, o sea... O sea, sí, entonces es un sorteo, pero ¿de qué? ¿De suscriptores o algo? Puto suertudo tío Mira Joder Y me subió la regala de él, o sea... Oye, 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 pero entonces Rorso te lo ha regalado básicamente, tú no paga nada Puto Batrax tío ¿Cómo se nota que es catalán, eh? ¿Rorso de qué? ¿Rorso es catalán? Porque si fuese así, lo entendería, eh Entre catalanes se entiende todo Mira Me sirve He dado una asistencia Puto Williams, tío, qué brazo Ah, ¿sois catalanes de los dos? Nada, nada, nada Entre catalanes se entiende Entre masculino, obviamente, mi favorito es God Breaker No, para mí es... God... God Minute Ah, broma, otro de Jasmine Day no quiero Sí, Brown Breaker, puede ser Pero tú también eres catalán No, yo soy... Yo soy andaluz Y yo Nada de coña Mira tú Ah, puto Hunter, corre Oye, ¿para cuándo otra fe real? ¿Cuándo otra vez muestra la cara? Oye, al final ni existe ningún puto directo de 24 horas, ¿no? Nooo De hecho, Jonah tiene raíces, pero bueno Sí No, la verdad es que sí, o sea, no estoy mintiendo ¿En serio si estos 24 horas? No tengo que ver No tengo que ver Solo que me quedan las 10 horas hasta que me dije Ah Ah, pues no, has hecho 24 horas Has hecho el intento, pues El intento No has hecho 24 horas El intento, entonces, has hecho No te creo, tío Mira, devuelve Ah, que miedo Ah, que miedo Aquí también con el mal es complicado Qué cosa Joder, que se la chuta al medio también Puta descante, tío Chuta pa'l lado Vamos a tener dos minutos de descuento Ah, son 24 horas Yo creo que está bien, eh Entre dos y tres Habría añadido yo Bueno, hemos ganado, pero No me ha gustado el partido porque no hemos acabado Aquel que ganaba la liga, la liga y terminaba su historia El que se cree Cody Rose Buenas, WC ¿Qué tal? ¿Qué tal? KDF la ha perdido El KDF, el KDF ha ganado Y Newcastle también ¿Quién WC Mayanna hay? Mayanna hay Ultimate League A ver Hay que seguir haciéndolo bien porque si no La verdad que tenemos ocasiones pero es que no marcamos ni un gol Hemos de asistencia, eso sí Hemos de pases de goles Pero bueno Vamos, Quintos Entrenamientos ¿Quién crees que ganaré mis ocho en bar? Me la estás preguntando en serio pues, eh? Yo creo que... John Cena John China Ya terminé nuestra chamba Literalmente, eh? Hace unas... Más... 8 horas más o menos por ahí No habéis visto nada Ahora coño, quiere ir a esta Ahora coño, quiere ir a esta No le doy Buena Me sirve Si quieres no te spoileabas Si, pero se hizo temprano pues se, no te has enterado? Buenas Deadpool, por cierto F17 es la historia de un... de un moreno, si es Ahora... Es que no se Si quieres te he hecho unas partidas normales O un rato solo, una hora Más de una hora y ya no te juego Joder, que mierda Obviamente están resúmenes, si te estoy diciendo que ha pasado como 8 horas Joder, no le doy tío A lo de arriba Vamos Me sirve Friojita, ve Yes Perfecto, bien, vamos Ya va Ok Espérate Deadpool Ve desconectándote Y dile a Joaco Si le da o no Joder, Sevilla, termine bien la denuncia No creo que le salga Si le van a favorecer Madrid Jugamos contra el Bimihan, que va octavo en liga, vamos quintos Jugamos el último partido Y nos vamos Y nos vamos Al EASPOR FC24 Tío, no me gusta esta equipación para nada, mira Antarvidis Vacuna Raychars En fin, Hampton Veo que a Alex Hunter no le va nada mal en la Championship Creo que es un ritmo mejor para él que el de la Premier 2-0 chavales, quiero más Quiero más de Alex Hunter Que siga saliendo todo lo posible hasta que lo vuelvan a llamar Alex Hunter ha visto hoy una tarjeta amarilla Que delictivo de jugadores de Manchester Club El Madrid le favorecen todo Da igual lo que ha A mi lado tengo un grande a Paco González Venga, vamos a hacer una previa Si no me conocen, me llamo Manolo Lama Y los dos dispuestos a relajarle Lo que va a acontecer aquí El partido hoy presenta Al Bimingham City Y como rival tendrá Alaston Vila Ahí pueden ver la alineación para este partido del equipo local Y vemos que este equipo ha optado finalmente por la táctica del 4-5-1 Paco Parece que al entrenador le ha convencido la idea de jugar con dos medias puntas Y si pueden actuar como enganches entre la segunda y la tercera línea Presten atención a sus pantallas porque le mostramos la alineación del equipo de fuera Vale gente, tenéis Freddy Apuesten si quieren ganar puntos Me he puesto una previa así Porque si Vale, sí que vamos a darle A ver, espera un momento Que quite esto A ver, espera un momento A ver, espera un momento Que quita esto ¿Vale? Vale, espera un momento. Vale, vamos a darle. No me acordaba que Macherano aparecía en lo de este... ¿Macherano? ¿Qué dices? Venga, vamos a un último partido y terminamos. Casi. No sé si ha llegado a tocar incluso el larguero. ¡Vacuna! ¡Vacuna! ¡No, me equivoqué, tío! Bien. ¿Dónde va Williams, tío? A ver... WTF, ¿y esto? Qué random, ¿no? Es muy equivoqué, sí. Podría salir por entre 4 y 6 millones de libras. William. Está intentando provocar el fallo del rival. Alex Hunter. ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Chuu! ¡Vamos, Alex Hunter! Una definición plena de criterio. También fue invitada y guaita. ¡Ah! Qué random. Ahí está el valor otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Ah, no, perdemos creo que... Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. ¡Pero no! El equipo rival corta la jugada. Y se hace con la posesión de pelota. Hunter arranca el botón. ¡Ah, casi! ¡Sube el camino! ¡Buenas! ¿Qué tal, Diabro? ¿Qué tal? Hace tiempo que no te veo. ¿Cómo va todo? ¡Balón para el portero! ¡Sube el camino! ¡Sube el camino! Desaparecí. Ah, no te preocupes. Te va bien con el canal y todo. Alex Hunter, si tuvieras un poquito más de cuerpo, la verdad que haríamos mucho más, la verdad. ¡Puede haber una oportunidad! Alex Hunter no tiene nada de físico, eh. ¿Qué van a ir directo a sus canciones? ¿Qué haces? Estás liado con los estudios luego. Con los trabajos. ¿Viste como te ves campeón? Sí, de TNA, ¿no? Sí, algo he leído. ¡Pfff! 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 ¡Nah! ¡Cocitas! ¡Pfff! ¡Entra en zona de peligro! ¿Atrás? ¡Pero atrás! ¡Pero atrás me refiero! ¡Pero la pelota! ¡Madre mía! ¡Pero atrás! ¡Pero Paco! ¡Ya lo ves! ¡Está lloviendo! ¡Y no sé cómo va a afectar esto al desarrollo del encuentro! ¡Ah, ya no haces directo! Ah, pensaba que sigas haciendo directo. ¡Pero que la bola se mueve muy rápido y favorece a los delanteros! ¡Con suerte, habrá muchos goles! ¡Ya verás! Tu amigo si que hace directos, no? Esto ya no me sale la notificacion ya No, tio Que mierda Pierden la posicion y jugar al rival Como que le manda? La que quiere fichar jugadores de la Premier Mira, aqui? Por que se complican tanto la vida? La CPU Mira este pase No hay nadie tio, al rebote Ah, no llego Es que quieren a Debring Bueno, tienen que pagarle bastante eh Porque mas de cien millones vale ese bien Kevin Debring es uno de los mejores medio centros que hay en el fútbol actualmente No el mejor eh No se No se dramatice Uno de los mejores Comienza a rodar, empieza la segunda parte Y el Aston Villa sigue mandándole el marcador Oye, oye, me esta brosqueando Mira Mira, estaba aqui tío Son lentos eh Para pases Mira, devuelverá Devuelverá Pelota Hunter Que abrazo Vamos Ah, eres Hunter haciendo historia Bien Que golas en toda la escuadra Sinceramente creo que es una tendencia al partido, están dominando el encuentro Y no veo capacidad de reaccionar en el equipo contrario Con un precio de cien millones de atlas paso Aquí no estaba Bellingham Aquí no estuvo Bellingham El del Madrid y su hermano Los dos no estuvieron aquí Puede ser Puede haber peligro en esa jugada Ha estado muy bien quedándose con la pelota El balón queda suelto En el Thunderland No, el hermano está ahí ahora En cuanto al árbitro pide uno de los suplentes del equipo visitan Me parece que los dos estuvieron aquí O sea, el hermano vino de este equipo Y ahora está en el Thunderland Tiene espacio para pasar El defensa no puede con él Gartner Para Tom del parcero Eso iba dentro González Y ha logrado sacarlo En el último suspiro A quien centras? A mi abuela No sé a quien centras ahí la verdad A Bellingham Están en Wikipedia Mira, a la edad de 7 años Se unían las categorías inferiores del Bellingham Y nada más cumplir los 16 Y realizar la pretemporada con el primer equipo El siglo XIX 2 a 3 minutos O sea, del Bellingham Se fue al Borussia Dortmund directamente El Bellingham Sí, sí Es canterano del Bellingham Venga todos hacia adelante como los de Alicante Con que ganas ha salido el tío Alex Hunter Por querer hacer lo bonito tío Me cago en todo A ver, centro, centro Vale Pero que es eso? El portero haciendo su trabajo Van a tener una ocasión desde la esquina Mierda O sea, los dos estuvieron ahí Los dos hermanos El final del encuentro Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa El pase es bueno El pase es bueno A dama El walker ataja el tiro Y saque de esquina Ya ha hecho a Alex Hunter No sé qué miedo es Pero para que la dejas pasar que es mía Que se produzca el relevo Sé que es bobo No sé qué miedo es Para que la dejas pasar a la parte de nuestro equipo Número 44 Dostia ¡Dostia! Este es leyenda de un modo carrera que lo recuerdo con mucho cariño ¡Dostia! 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 Tuya ¿Dónde está? ¿Te lo pegaré tú? Ese es el MSHM, sí, obvio ¿Qué te pareció, Ardel? ¡Richa! ¡Uf! Mira, no ha conseguido bajar ese balón con la cabeza No me extrañas, saltó demasiado y no le dio bien Bueno, pero predecible, sí Es lo malo, que todos los resultados Ya se sabía quién iba a ganar en cada lucha Eso es lo malo Pero las luchas fueron buenas, menos Diría que el de Naya y Ria Fueron buenas Que no sé si fue cuando aquí pase pero con Sarri Por eso le está chupando banquillo en el Madrid ¡Gol! Asistencia del Xhunter Me creo que ganaba Orton No, si yo también me lo creí ¿Cómo vendió la lesión del Esparda? El cabrón de Orton Que sí, que le hemos ganado, que le hemos mancado a mi mejor Venga Que termino ya el partido Tres minutos, pa' aquí al vitro O sea, que necesidad hay de que sufran ellos Bien, vamos MVP, ¿no? Vamos a ser el mejor del partido diría yo Madre mía Madre mía 9,5 El Huddlefield ha Ganado, vamos Al Nottingham Forest Vamos Huddlefield Esto, Alex Hombre del partido ¿Ha sido un partido especial? ¿O solo pura rutina? No, pa' mi esto es lo normal Hay que ganar seguidores, lo siento gente Hay que ser... Hay que ser chulos Karen, este es mi trabajo Se podría decir que el campo es mi oficina Cuando vengo a trabajar, vengo a ganar y a ser el mejor Y estos premios solo son una parte Ya estoy pensando en el próximo partido Hice la pera Hoy has marcado la diferencia, Alex Háblanos de tu gol Bueno, fue muy bonito Es por lo que me pagan Y la verdad Lo que espero de mí mismo Hoy has hecho una asistencia ¿Qué pensabas cuando hiciste ese pase? Nada, me cree Iniesta, la verdad Nada Quería que me lo de los vidas, no, tampoco Esto pasa mucho en los entrenamientos Yo intento sacar a su marcador para que tenga algo más de espacio Pero no le ha hecho falta Un gol bestial, ¿no? Gracias, Alex De nada Partidas de la verdad Dos goles y una asistencia, de locos Vos después De nada